Despertar Y verte sonreír cada mañana como estar Viviendo un sueño mágico que quisiera cuidar Como cuido a mi madre Porque mañana es tarde para amarte y respetarte más Yo no puedo olvidar Que un día juré ante Dios que viviría para ti Que mi misión no era otra sino hacerte feliz Si un día lloraste hoy no pararás de reír Porque mi corazón es tuyo y late por ti, por ti, por ti Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado, porque me amas como yo te amo Divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado, porque me amas como yo te amo Contigo me cambió hasta la forma de pensar Hoy soy mejor persona con ganas de triunfar Con ganas de vivir la más bonita relación Por estar a mi lado, porque me amas como yo te amo Ay divina, la mujer que quiero para toda la vida Doy gracias al cielo que Dios te bendiga Por estar a mi lado, porque me amas como yo te amo Que vivan las mujeres divinas Que vivan las mujeres divinas ¡Vamos, mujeres, arriba! Después de tu adiós tengo ya decidido Beberme el licor que jamás me he bebido Llorar tus canciones cien días seguidos Después me pondré como un mito a olvidarte Me iré con mi orgullo a cantar otra parte Donde no me toque el dolor de tu olvido Y estaré en el lugar aquel que yo jamás imaginé Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Sin arriesgarme que vayan a herirme el corazón No voy a preguntarte ni siquiera dónde irás No voy a condenarte a vivir en soledad Encontraré a quien quiera acompañarme a solicitar Que no pregunte nada a mí conmigo el verbo amar Que traiga mi guitarra si me atrapa esta canción Y calle cuando débil vuelve y llore por tu amor Y estaré Y estaré Metiéndome en la cama de la que jamás pensé Sin apostarle nada al amor y a la ilusión Cien días después de tu adiós Porque a lo último que le guardaría luto Sería tu amor ¡Ay! ¡Ay! Muchísimas gracias Marta ¡Woo! Y... ¿Qué?